Todas las cosas bonitas 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 Pero tú no eres así Ni la risa de ser Ni la risa de que el niño Ni la risa de un roce La que te sacaron Y la persintieron acaso Mi pesar Es que no estoy esperando con ansias de verlo, de verme en lugar Es que no estoy esperando con ansias de verlo, de verme en lugar De pronto parece que no lo aprendí, de pronto me parece que solo parece De pronto sonrisa viene y es que no es cosa que solo te ves ¡Suscríbete al canal!